José de la Rosa, ¿verdad? En el cual me premiaron como speaker del año Así que recordaremos algunos momentos de esto Y hablaremos acerca de temas como educación, políticas y otras cosas más Mi querido amigo, José, ¿cómo estás en el programa? Sí, muy emocionado, muy emocionado por estar aquí con tu... Con esto, el mundo positivo ¿Mundo positivo? Mundo positivo, qué importante, qué importante Iván Muniz Me parece interesante estar aquí Porque no solamente es importante que un conferencista Tiene un contraste con la educación No está desligado, no está desligado porque estás educando Pero es verdad, mira lo que mencionas Yo he tratado de hacer todas las cosas que ahora tengan relación Soy docente, conferencista, blogger, escritor Y ahora estoy en los medios Entonces decíamos que casi más comunicador que otra cosa Creo, pero no te desligas tú de la educación La educación es muy importante No, la comunicación es educación también Sí, sí ¿No? Educamos cuando conmigamos Claro, por supuesto De verdad Yo estaba hablando que es un poco de las políticas educativas de aquí del país Sí Es importante que la gente sepa que ya debería haber un ministerio de tecnología, ¿no? Tecnología digital Ministerio de tecnología digital Bueno, eso es porque eso es lo que se viene, ¿no? Bueno, no es lo que se viene, ya estamos en... No, ya estamos ya Aquí, en mi hijo de mi profesor, estamos en internet digital Totalmente digital El que no está en digital, ya no está Y la enseñanza es a partir de aquí, también De verdad De nosotros que estamos enseñando La gente que nos está viendo en vivo Es verdad Es verdad Sí, y los que siguen viendo es la reproducción Bueno, porque efectivamente porque de repente nos ven 500, 600 personas Y luego siguen reproduciéndose Y eso es como decía Coco Tomita en el intermedio Por supuesto Es al infinito Claro Es al infinito Yo he tenido la oportunidad de estar, ser Master Microsoft Trainer ¿No? Que estoy, este, 2008, 19, 9 He hecho desde acá, Indonesia, de Skype Por Skype ¿En serio? Por Skype, Egipto, Indonesia, Estados Unidos Y varios países, ¿no? Como... Ya somos globales Ya somos globales, totalmente Entonces yo estoy aquí sentado de mi máquina Y me están viendo alumnos de todos los países del mundo ¿Cómo es esto del lado humano de Google? A ver, cuéntame tú este... A mí me gustó en las cosas que tuvimos que hablar hoy día El lado humano de Google ¿Cómo es este lado humano de Google? Lo que pasa es que el lado humano Es que nosotros somos... Los que escribimos somos los humanos Realmente Y cuando nosotros nos traspectamos en las redes sociales Nosotros, este, debemos decir O digitar de una manera tan amable ¿No? Con las buenas propiedades Con la buena educación Con el buen léxico Cosa que definitivamente Cuando vemos a un niño de 5, 10, 12, 15 años O un profesional ¿Qué diferencia hay, no? Porque cuando estás viviendo en conquistas Ahí ves los emoticons Ves cosas que... Ves barbaridades también, ¿no? Bueno, sí Aunque eso los emoticons parece que ayudara más bien a la comunicación Porque me da la impresión de que hay un grupo No sé si gente más joven o no Pero que les cuesta ahora relacionarse presencialmente Y les es más sencillo comunicarse... Por supuesto Digital Por supuesto ¿No? Entonces, en vez de expresar enojo Pues le ponen el emótico Y está o alegría Es algo impersonal Pero es más sencillo parece ser, ¿no? Pero ojalá que así cuando te expresas tú Te expresas igual con la persona Cuando estás frente a frente Como estamos aquí nosotros Y nos están viendo el público Y será igual Yo no estoy tan seguro Que les resulte tan fácil O sea, tú lo ves escribiendo Escribiendo Y luego cuando la comunicación presencial Ya no resulta tan sencilla Es menos fluida O cuando ya estás en el Facebook Y te pones en directo En directo del Facebook Estás hablando unas cosas Pero cuando te ves No te ves bien O dices Uy, te encontré en el Facebook ¿No? Cosas cuando tú hay afinidad, ¿no? Pero cuando te agregas con una persona En las redes sociales Y no hay esa afinidad Y te ves por la calle Y te vi Entonces te quedas como en frío, ¿no? Te has dicho tantas cosas hermosas Te has mandado Muchos mensajes Pero cuando te quedas Muy impersonal, ¿no? También debería ser real Yo les decía Pues a los chicos O a los chicos Que se acercan Y se capacitan Tú enseñas justamente eso Tú eres docente En el tema de informática Así es ¿No? Pero sobre todo En el tema de Google, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? En el tema de Microsoft Education Microsoft Education Y es parte de Google Y las redes sociales Y las Y cómo utilizarlas, ¿no? En Microsoft Education ¿Qué es exactamente lo que enseña? Este Toda la parte educativa De todos los software Office Por ejemplo Comenzamos con el Office Work, PowerPoint Ok Pero le vemos El lado educativo Ok Porque también hay un lado empresarial ¿No? Entonces El lado empresarial Tiene que Más herramientas Más cosas Más sostenimiento ¿No? Eso es lo que certifican A los ciudadanos Que quieran Estar en una empresa Ok Eso es para las empresas Pero digamos El lado educativo Claro, el lado educativo El lado avanzado Sí, se puede Se puede certificar Yo certifico a varios Varias personas Que quieran Certificados ¿No? Tomamos un examen previo Y se les va ¿No? Buenísimo Esa facilidad Hoy todos los maestros Tendrían que estar certificados Para ese uso de herramientas ¿No? Por supuesto Eso es lo que Lo que yo hago En las charlas Cuando voy de instituciones En instituciones En colegios O institutos Cuando le digo Que si el software Ha sido Realmente es legal O no es legal Porque si es educativo Claro, tiene una Performance ¿No? ¿No? Y si hay una Por ejemplo He estado trabajando En lo que es Este Convenio con Microsoft Y convenio con Con Intermedio Con diferentes Universidades Y instituciones ¿No? Para poder certificar Y trabajar Y revisar Revisaba yo 2000 Todo eso serán certificaciones Para los Para los profesores ¿No? Eso tendrá que ser Pues este Imagino con el Software del Del ministerio Porque Hay que ayudar A los maestros Para que puedan tener Estos Por supuesto ¿No? Las facilidades La parte crítica De los colegios públicos Es que no tienen Un buen presupuesto Tú Tú ves que hay Infraestructura Hay cosas Pero no hay Realmente Software Estás Con un software Claro Este Colegios privados O instituciones privadas Sí Definitivamente Sí hay ¿No? Pero ¿Y qué hacemos Al respecto? Porque fíjate El otro día Estábamos en En el orificio pacífico Y presentamos Un lindo proyecto En la Era Me parece que Era el embajador De Bélgica No estoy muy seguro Creo que sí Embajador de Bélgica Y entonces Y ellos están trayendo Unas Tablets Para que las madres En las comunidades lejanas Puedan alfabetizarse Por supuesto Entonces Claro Porque me parece Fantástico No tienen que transportarse Las personas Desde sus caseríos Hasta los Hasta los colegios Que pueden tener que caminar No sé Pues tres horas Caminan de ida Y tres horas de vuelta Para estudiar una clase O de 22 horas Pero igual es un montón Entonces La idea es ¿Qué estamos haciendo Al respecto Para que esto sea diferente? Por ejemplo Hay Las tecnologías Están llegando a todo sitio O Somos una Como especie de Grupo minúsculo Que Usamos Esta facilidad Todavía aquí En el país Nos cuesta Hacer clases Contables Y con celulares Ya que la norma Específica Nos Contrasta Y nos dice Que En algunas situaciones No prohíben Y hay que sacar La jugada A través del proyecto Muchas dificultades Lo tiene La alfabetización digital Eso es la alfabetización digital La alfabetización digital Es todo eso El uso de las redes A través de las tablets Y los celulares Para que la gente Para que ellos puedan Esa fe ¿Qué alumno no tiene celular? ¿Qué alumno no tiene tablet? Todo lo tiene Todo el mundo tiene tablet Entonces utilizarlas nada más Claro Es verdad Y que Y que las instituciones públicas Les den permiso Pues a los proyectos A los docentes Mira Y es interesante Porque en algunas instituciones Uy Este En algunas instituciones Inclusive Lo veo porque En las universidades Algunas Puede prohibir utilizar el celular Claro ¿No? Sí Es un absurdo Porque ya el celular Tiene que ser parte de la De la ¿Cómo se llama? Del día a día O sea Yo uso en mis clases El celular Para que busquen información Para que Compartan cosas Hay preguntas Hay preguntas Y respuestas En celulares Hay aplicaciones Hay aplicaciones Donde tú Haces una pregunta Y a tus alumnos Estás respondiendo O solamente En el mismo Twitter Tú tuteas Vamos a tutear En clase Preguntas Y todo el mundo Tutea Y ya ves Todas las respuestas Es interesante Esto que estás mencionando Yo creo que es Lo que viene luego Tenemos que modernizar La educación En el sentido De utilizar más tecnología Pero no en el sentido De crear estos Este ¿Cómo tienen? Programas in-house Todo cerrado Más bien Cuanto más abierto Es mejor ¿No te parece? Claro ¿Qué opinas tú? Por supuesto Esto del Twitter El Facebook Es lo más práctico También hay Somos más especializados Todo el mundo Aquí no conoce Twitter El Facebook Con grupos cerrados Que se puede hacer Y trabajar Y preguntar Y cómo se está haciendo aquí Ahora que mencionas Grupos abiertos Yo quería mencionar Que estás revisando Las cosas que tú haces Y me gusta Por ejemplo Algo que haces Es que tú compartes Muchas posibilidades De empleo para docentes También Entonces Y eso es una gran cosa Que restato Porque Es un tema de generosidad O sea Yo tengo Unas posibilidades Para terceros O para mí Pero lo comparto Para que más gente Pueda acceder A este beneficio Y para eso también Es útil Para compartir Por supuesto Es una cadena De amigos Que definitivamente Siempre Siempre dicen ¿Dónde hay trabajo? Efectivamente Siempre hay una posibilidad Hay una posibilidad Entonces Si puedes darles tú El dato ¿Dónde pueden las personas Compartir Si saben De una posibilidad De trabajo Para que esto Pueda ser extensivo A alguien que lo requiera Por supuesto Pueden agregarse A mi Facebook O escribirme De todas maneras Escríbanlo por favor A José José de la Rosa A Vidal O a mi número 989992641 Esa es la posibilidad De poder Comunicarnos Enlazarnos Si no nos unimos Y no trabajamos En equipo Definitivamente A la mente A la humanidad Y no avanzas No avanzas Que buen mensaje Algo más ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tienes algún curso Un taller Que estás organizando Estos días? Si Estamos certificando Lo que es Certificaciones A través de MacroSolid Education Sobre todo Todo el nivel educativo Ya Estoy apoyando Como maestro Ceremonias En el colegio 2 de mayo Que va a ser Este día Este día A las 11 y 30 En el colegio 2 de mayo En Callao Si Van a hacer Exposición Exposición Del museo En Callao Y ahí Los invito Y también hay En Felipe También hay ¿Dónde es? ¿Dónde es eso? En Callao En Callao En Felipe El sábado De las 9 hasta las 5 De la tarde Feria de Digo Militar Feria de Digo Militar Si Y el día viernes A las 11 de la mañana Va a haber una exposición Sobre la historia De colegio 2 de mayo Que tiene más de 150 años Y que Es este Patrimonio Monumento histórico De la tarde Excelente Y si alguien quisiera Capacitarse En todas estas técnicas Que están mencionando Para ser un mejor profesor O tener una Una mejor Este Performante Pero más moderna Para hacer algo diferente Por supuesto ¿Tienes algún curso? ¿Están necesitando ustedes Algún taller? Sí ¿Cuándo comienza? Porque siempre Estamos viendo A ver si En quincena comenzamos En quincena En quincena comenzamos Para arrancar Entérense por favor Síganle la página A José de la Rosa Porque Él está viendo Unos cursos muy interesantes Para que los docentes Sobre todo En Microsoft Education Se empiecen a educar Para tener La tecnología A su alcance Para dar mejor Instrucción a sus alumnos Realmente Nos debemos a la juventud Y a las generaciones futuras ¿Verdad? Por supuesto Amigo Ya te cedo la palabra Para que te despieras Del programa Y espero tenerte pronto Nuevamente aquí Sabes que esta es tu casa Mundo positivo Por supuesto Quiero saludar A mi hermano Amadeo de la Rosa Que es el gerente General de la Cámara Y conferencista Que está en México Y que va a premiar A los mexicanos allá Saludos A ¿Cómo se llama? Amador Amadeo Amadeo de la Rosa Y saludo a Carlos Que de todas maneras Está haciendo todas las cosas Y saludo a todos A todos los amigos Y saludo a todos A todos los amigos Hoy día hemos estado En el Congreso Lo que es este Con el pintor Bataflock Que no han reconocido Y algunos premios Sobre todo La Cámara Internacional De conferencistas Hace una muy buena labor De difusión De toda esta labor Que hacen Porque aparte Tenemos ya ¿Cuántos? Mil Más de mil Más de mil ochenta Miembros De manera internacional Y por supuesto Llevando este mensaje De que podemos expandir Conocimiento Podemos expandir Instrucción A través de Las conferencias Amigo Gracias por estar aquí En el programa Y espero verte pronto aquí Ya regresamos Con Fabiola Paromino Señores Nos sigues en